Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. Fuerza Laboral de Corpoelec culmina trabajos de recuperación y mantenimiento de la unidad número 2 en la planta termoeléctrica Juan Bautista Arizmendi en el estado Nueva Esparta, acción que fortalece el servicio en la entidad insular. Estamos concluyendo con la fuerza trabajadora de Corpoelec esta máquina de generación, generando para el pueblo de Margarita 72 megavatios, la planta que estuvo paralizada varios meses, producto pues del bloqueo criminal. Damos por terminado la administración de carga en el estado Nueva Esparta y vamos a seguir avanzando en la construcción de proyectos para lograr la estabilidad y confiabilidad del sistema. Como parte del Plan de Supervisión del Sistema Eléctrico Nacional, se realizó una visita de inspección a las obras culminadas de recuperación y mantenimiento de la infraestructura de la subestación eléctrica El Furrial en el estado Monagas. Estos trabajos brindan mejoras en el proceso de transmisión del sector y la industria petrolera. Con el objetivo de optimizar la generación eléctrica en el suboccidente del país, continúan las labores de mantenimiento y recuperación de la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda del estado Mérida. La Fuerza Laboral de la Vicepresidencia de Servicios continúa atendiendo a los habitantes de San Bernardino en Caracas, a través de la sustitución de bombillos, instalación de luminarias y aprobación de proyectos que optimicen los servicios básicos como parte del Plan de Abordaje Integral que se ejecuta en la zona. Es parte de tu responsabilidad, activa la conciencia, con energía y eficiencia, la electricidad debe cuidar, y así el planeta te lo agradecerá. Mi gente, cada acción cuenta, hagamos uso racional de la energía eléctrica. ¡Anda! Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales.